Muy buenas tardes y muchas gracias por estar acá en la charla de hoy. Bueno, ya Jess me presentó y no me queda más que bueno compartirles mis datos de contacto por si quieren conectar conmigo en las redes sociales o enviarme sus sugerencias, sus preguntas sobre este tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Y por acá les comparto también la agenda. Vamos a definir, vamos a hablar qué es facilitación, retos que tenemos como facilitadores. Vamos a ver como algunos tips para facilitar eventos de Scrum. ¿Qué no vamos a ver? No vamos a detallar ninguna técnica de facilitación en sí porque son muchas. Pero sí van a ver varios nombres en cada una de las sesiones donde también puedan anotarlos y luego buscarlos, ¿no? Antes de comenzar a definir qué es facilitación, me gustaría, si pudieran en el chat, responder una de estas preguntas o las tres para ir viendo, ¿no? Qué idea traemos sobre el tema de facilitación. La primera sería, como participante, para ti, ¿cómo describirías una sesión ideal o una junta o una reunión, no? Y como facilitador, ¿cómo describes qué es tu sesión ideal? Y usando tres palabras, ¿cómo describirías una sesión bien facilitada? Por ahí, luego que terminemos la charla, me gustaría leer qué tienen, ¿no? Cuáles fueron sus respuestas. Vamos a comenzar definiendo qué significa facilitate según Dictionary.com. Y nos habla de que es el acto de hacer más fácil, menos difícil, una acción o un proceso. Pero también habla de guiar o moderar una discusión, un workshop. Normalmente a través de una persona que esté entrenada para ello o que tenga los skills para ello. Y también nos habla de asistir en el progreso de alguien, en este caso particular. Y también les quiero compartir cuáles son los sinónimos de facilitación. Significa, los sinónimos que encontramos son soporte, cooperación, asistencia, colaboración. Y los antónimos, en este caso sería daño, pérdida, obstrucción, oposición, ¿sí? Con eso en mente, me gustaría compartirles esta definición de facilitación que da la autora Marcia Acker. Es una de las que me gustó. Hay varias y las definiciones que encontré y que pueden encontrar ustedes también no están muy alejadas de esto. Marcia nos dice que facilitación es el arte y la ciencia de guiar personas a través de procesos que los ayuden a llegar a una solución que sea de común acuerdo. Pero utilizando o motivándolos a que sean participativos, que tengan ownership del proceso y que usen la creatividad de todos los involucrados, ¿sí? Ahora, habiendo definido esto, compartiéndoles estos conceptos y definiciones de facilitación, me gustaría compartirles este pequeño fragmento de un artículo que aparece en Harvard Business Review del 2017. Para aquel entonces, el artículo dice que la frecuencia y duración de las reuniones había incrementado en los últimos 50 años y que en los que participaron en la encuesta en la que se basó este artículo, comentaban que estaban invirtiendo alrededor de unas 23 horas a las semanas en reuniones. Si tenemos en cuenta que una semana trabajan de lunes a viernes, 8 horas de trabajo serían aproximadamente unas 40 horas, hablar de un promedio de 23 horas en reuniones es más de la mitad de nuestro tiempo laboral en esa semana, ¿no? Entre los encuestados, el 65% decía que estar reunidos les quitaba tiempo, les restaba tiempo para completar sus trabajos, sus trabajos donde se sentían productivos. Y el 71% decía que las reuniones eran ineficientes e improductivas. La buena noticia es que hay vías, hay formas de hacer que el equipo y la organización le saquen provecho, el mayor provecho posible a estas reuniones que no estoy diciendo que no sean importantes o que no sean necesarias, ¿no? La no tan buena noticia es que estos datos son de 2017, luego, antes de la pandemia, y en la época de la pandemia, muchos nos fuimos a home office y se sintió un incremento sustancial en la frecuencia de nuestras reuniones porque ya la interacción laboral que teníamos era meramente a través de reuniones en la mayoría de los casos. Entonces, quiero compartirles, además, también, otro dato importante, también en Harvard Business Review pueden encontrar una calculadora de cuánto cuestan sus reuniones. Y creo que es esencial tener esta introspección, ¿no? Sobre todo, como les compartí, ahora que se ha visto un incremento en la duración y frecuencia de las mismas. Pensemos en el escenario de una reunión virtual de una hora. Y los costos que vamos a utilizar van a ser solo el salario promedio de los asistentes, ¿no? Hay otros costos que pueden ser electricidad, de internet, de depreciación de los equipos, alguna licencia que usen para crear un ambiente colaborativo. Esas no las vamos a incluir, ¿no? Pero si ponemos en este ejemplo que en esta reunión están 5 personas presentes que todos tienen el mismo salario, que es un salario promedio de 30,000 pesos, el costo de esa reunión aproximadamente es de 1,225 pesos. Ahora, como promedio, los equipos se están reuniendo unas 8 veces por semana, algunos más, otros menos, es un dato promedio. Entonces, podemos decir que este equipo invierte semanalmente casi 10,000 pesos reunidos y casi 40,000 pesos al mes. Ahora, esto es solo un equipo de 5 personas. Extiendan esto a todos los equipos de su organización. Entonces, estar reunidos tiene una inversión en costo y tiempo y tenemos que lograr que estén bien facilitados, que se sientan, que se están alcanzando los objetivos de por qué nos estamos reuniendo. Ahora, ¿qué no es facilitación en este caso? Facilitación no es acerca del facilitador, no es acerca de demostrar cuán inteligente es un facilitador, no es ir por el material que este facilitador nos preparó y no es, digamos, una actuación de un solo lado, ¿no? Tiene que estar todo el equipo, todo el grupo involucrado en él mismo. Y un facilitador no es el secretario del grupo, no es la persona que envía los invites a nuestro calendario, no es quien trae y nos compra y nos trae los snacks, ¿no? Cuando nos reunimos de forma presencial, no es quien toma todas las decisiones en esa junta, no es la única persona que habla, no es el centro de atención. Ahora, ¿qué skills sí tendría, tiene que tener un facilitador? Bueno, estos son algunos de los que considero más importantes, pero el conjunto, la lista puede ser mayor. Uno es que tienen que tener la habilidad de escuchar activamente, de leer la habitación, no solo de leer el lenguaje corporal, sino también de identificar cuál es el sentimiento que está naciendo en el equipo, en el grupo, que está reunido cuando están intentando resolver un problema. Y vamos a hablar sobre ello en unos minutos también. Tiene que ser curioso y sobre todo incentivar esa curiosidad para que el grupo se abra a aceptar diferentes puntos de vista. Tiene que identificar el conflicto y saber que el conflicto es esperado, pero tiene que también lidiar con él de forma constructiva y respetuosa. Tiene que incluir un estilo participativo que permita que se abran todos a nuevas ideas y sugerencias, ser empático, estar enfocados en cuáles son los objetivos del por qué están reunidos, tratar de crear consenso entre otros que están por acá. Son skills esenciales que si identificamos que algunos no lo tenemos todavía instalado en nuestro comportamiento, valdría la pena hacer algunos ejercicios o activamente estarlos mejorando, tenerlos presentes para mejorarlos. Acá les comparto los principios de facilitación, que dicen que los eventos o las sesiones deben ser participativos, que darse un ambiente sano, con transparencia, que se siga un proceso, sobre todo un proceso que todos identifiquen y que tengan un propósito. Si logramos hacer presentes estos cinco principios en nuestras juntas, en nuestras reuniones, los participantes van a sentir que están invirtiendo el tiempo en algo que realmente les hace sentido. Entonces, todo esto, todas estas definiciones, se pudieran decir muy fácil, pero traen muchos retos y les voy a compartir algunos. Pero antes de compartirles los retos, me gustaría comentarles estos modelos de decisión, de toma de decisión en equipo, en grupo, que están muy interesantes y que es de interés de un facilitador poderlos identificar en las dinámicas que se van creando. Digamos que un grupo de personas se reúne para tratar de resolver un problema de bajo riesgo, bajo impacto. Muy probablemente ocurra esto que está diagramado en estas imágenes que tomen una decisión rápida porque las opiniones son similares, no es un problema muy complejo, llegan a un punto de decisión rápido. Por lo general, esta no es la situación a la que nos enfrentamos en un mundo cada vez más complejo donde hay mucha incertidumbre. Por lo general, casi siempre nuestros equipos se reúnen para intentar solucionar problemas complejos que están abiertos a múltiples soluciones. Si nuestro equipo no tiene la habilidad de aceptar opiniones que no sean populares o que no sean familiares, muy probablemente ni siquiera lo intenten, muy probablemente suceda lo que aparece a la derecha de la imagen, que no llegan, no logran identificar ese punto de decisión con esas opiniones familiares y ni siquiera dan otras soluciones. Ellos solo piensan que no son buenas y no las comparten. Y definitivamente no va a abrirse el grupo a identificar soluciones posibles. Ese puede ser un escenario. El otro escenario, que es quizás el más típico, es que el grupo se desata a dar ideas y dan ideas que no logran converger y llega un punto en que están debatiendo tanto y no toman decisiones que sienten que están perdiendo el tiempo, que están estancados. Y es aquí cuando es tarea del facilitador ayudarlos a pasar por esa zona, que es esperada, por cierto. Entonces, este es el diamante de toma de decisiones participativas completo que aparece en este libro. Y como facilitadores, tenemos que saber que el grupo va a ir desde el punto inicial al final, pasando sobre todo por esta zona que los autores llaman la ground zone, donde se identifica en el grupo mucha frustración, confusión, ansiedad, disgusto. Ahí no es un momento de quizás abandonar la discusión, sino ayudarlos a atravesar esa zona y llegar a esta zona de convergencia donde ya hay confianza, ya tienen más claridad, ya tienen enfoque y llegan a este punto de decisión común sobre el tema que estén discutiendo. Entonces, les comparto cuál sería digamos la estancia, el rol del facilitador en cada una de estas etapas. Al inicio, no puede ir con ánimos de juzgar ninguna de las soluciones y tratar de construir un ambiente que sea respetuoso para todos. En la ground zone, que es donde se va a identificar el conflicto, ayudar al equipo a que construyan un entendimiento común entre todos y ya cuando se está acercando a este punto de decisión, ayudarlos a que esa solución sea inclusiva y que no sea quizás, que no esté compuesta quizás por la opinión de uno solo o de muy pocos. Estos son algunos de los ejemplos clásicos de retos. En el libro que les ponía en la esquina inferior derecha, aparecen unas 30 y tampoco están, digamos, identificadas con los escenarios que tenemos ahora. Ahora mismo, lidiamos con escenarios remotos, virtuales, híbridos. Estos retos los pueden ver quizás en cualquiera de esos escenarios y les voy a compartir un par de ellos. Primero, digamos que a lo mejor hay alguien que es verbalmente activo en la reunión y que se toma el control, digamos, de ello. Por lo general, como facilitadores, tratamos de controlar a esa persona, pero no es lo más efectivo. Lo más efectivo en este caso sería enfocarnos en la mayoría que está pasiva y motivarlos a que participen. Quizás usar una técnica de trabajo en pequeños grupos donde se abran o listar ideas, ¿no? Y por aquí les quería compartir este último que es donde hay muchas personas hablando, interrumpiéndose constantemente, tratando de competir por tiempo para hablar, ¿no? Por lo general, como facilitadores, decimos, aquí tengo que tomar el control, los voy a interrumpir y les voy a decir que sean más respetuosos. A lo mejor, haciendo eso, cortamos este flujo creativo que trae el grupo y a lo mejor lo que nos toca es parafrasear todas las soluciones que se están diciendo, tratar de enfocar cómo están relacionadas esas soluciones que están dando en diferentes, esas soluciones que están dando con relación al problema que están intentando resolver, pero nunca, nunca cortar, ¿no? El flujo de ideas es lo más apropiado, digamos. Siempre va a depender de la situación. Acá también les comparto un proceso que normalmente, a veces, intuitivamente, seguimos cuando estamos, cuando vamos a ser los facilitadores de una reunión, a veces pasamos, obviamos algunas etapas, pero es esencial que siempre planifiques tus reuniones, que las diseñes para que ya llegues con ideas bien precisas y claras y que te ayuden a facilitar el grupo, ¿no? A guiar al grupo a que llegue a la solución o a que logren los objetivos que quieran. Las reuniones nunca empiezan cuando llegas a la sala o entras a la llamada. Siempre debes analizar un poco antes y planificarlas, ¿no? Sobre todo pensar en cuál es el resultado que quiero obtener o que queremos obtener, cuál es el propósito de esta junta, piensen en los principios de facilitación que hablaba de propósito, qué tipo de experiencia que yo quiero como facilitador que tengan los participantes, quiénes van a atender, cuáles son los roles que van a tener en la reunión o los roles de las personas que van a participar en ella, qué decisiones vamos a tomar y si es necesario, cuál va a ser el scope de la autoridad con el que vamos a trabajar. Ahora, justo, imagínense el escenario, nunca se han reunido con un grupo de personas, los invitan a una llamada, no tienen idea de qué va, llegan a la junta por lo general como participantes, estamos los primeros minutos, a veces muchos más de 5 o 10 minutos tratando de responder estas preguntas que están debajo, por qué estoy aquí, quién más está aquí conmigo, qué estamos tratando de lograr, cómo me tengo que comportar, hablo o no hablo, cuándo me voy, si tú como facilitador en el momento justo que arranca tu reunión en la introducción, respondes estas preguntas, muy probablemente ya logres un foco más rápido del equipo al problema por los que están reunidos ahí y sobre todo compartir la agenda, las preguntas que, responderles también las preguntas que están más arriba, que fueron parte de tu planificación. Una vez que termine, pues documentas lo que tengas que documentar, evalúas cómo viste que fue y adaptas lo que sea necesario para la siguiente, ves que te reúnas con ese equipo o para tu siguiente reunión. Siempre estamos en un constante aprendizaje. Les quiero compartir, les decía que no íbamos a hablar de técnicas en sí o describirlas, pero les voy a compartir algunos nombres y entre ellos está el Deliberating Stroches. A mí me encantan, son muy divertidas, son simples, no necesitas tener experiencia previa, las puedes encontrar en el sitio Deliberating Stroches, son unas 34 y se acoplan muy bien a eventos tanto remotos como presenciales, como híbridos, siempre los híbridos tienen retos mayores para los facilitadores porque es muy fácil que las personas que están presencial tomen el control y no le den mucho espacio a las personas que están remotas, ahí es un reto bien grande, pero las Deliberating Stroches les pueden apoyar, les pueden apoyar mucho como otras técnicas y además son inclusivas y adaptables y vienen muy bien también con los eventos de Scrum que vamos a estar viendo casi al final. Y bueno, ¿cómo navegamos por la Ground Zone que es la más complicada sobre todo cuando tenemos esta panorámica del diamante de toma de decisiones grupal participativa? Acá les dejo algunas, no quiero decir que sean estas, técnicas que les pueden ayudar a llevar el equipo a través de esa zona. Pueden iniciar con Ice Breakers, sobre todo si nunca se han reunido antes, definiendo Working Agreements es esencial porque al definir un Working Agreement se está definiendo cuáles son las reglas con las que se va a comportar el equipo en la reunión o en su forma de trabajar. Un Decision Agreement también es esencial, sobre todo si el problema es muy complejo y es primera vez con la que lo están discutiendo, saber cuándo ya llegamos a, tenemos suficiente información para decidir que llegamos a esta zona final, ¿no? al Closure Zone es esencial. Por la zona donde desguardan las ideas, la Divergence Zone, hay quizás reflexión individual ya sea escrita o por la técnica que decidan, hacer un brainstorming, un sticky storm, pueden ser, o trabajar también en grupos pequeños para abrir, ¿no? la participación del equipo y les resulto que busquen esta, a mí me encanta, la peor idea posible, la Worst Possible Idea, tiene otros nombres también. Esta está genial, sobre todo cuando el equipo no se abre mucho a participar. Cuando ya identifiquen según el, el, el tono, ¿no? de cómo, cómo ven que están sintiendo, cómo, cómo ven que se está sintiendo el grupo y cuáles son los ánimos, ¿no? que van floreciendo, pueden usar un Open Discussion, o pueden categorizar todas las ideas que salieron en la, en la etapa anterior, usando quizás un Affinity Mapping, pudiera ser, o pueden usar un modo debate, y ya cuando vayan pasando por esa zona que ya están convergiendo mejor las ideas, pueden usar lista de ideas de nuevo, o trabajar nuevamente en pequeños grupos, ahora sí, para definir cuáles van a seleccionar, o, o una votación que puede ser tipo de voting, o Roman voting, diferentes técnicas. Teniendo en cuenta cuál es el agrimen para cuando, que definimos cuando llegamos a una decisión, ya vas a saber si estás cerca de ese Closure Zone, como facilitador. Y ahora sí, vamos a hablar un poco de los eventos de Scrum, ¿por qué Scrum? Siempre les comparto, el año pasado, finales, salió el reporte número 16 de State of Agile, y nuevamente sale Scrum como el framework ágil más usado, no solo en la industria del desarrollo de software, sino en otras industrias y en otras áreas de la organización. Entonces, muy probablemente, ustedes estén ahora expuestos a un escenario donde se use Scrum o lo vayan a estar en el futuro. Por lo general, cuando estamos usando Scrum, normalmente se identifica al Scrum Master como el facilitador por defecto de todos los eventos de Scrum. Sin embargo, aquí les quiero compartir, quiero que nos enfoquemos en las bases de Scrum que están descritas en su guía, guía que la última versión se escribió en finales de 2020, y dice que las responsabilidades del Scrum Master son las de establecer Scrum tal y como está definido en la guía, que en esta versión es menos prescriptivo, está más abierto, acá hay espacio para que los equipos usen o incluyan sus procesos, que es responsable de la efectividad de este equipo y que además, esto es un pequeño extracto porque esta sección está amplia en la guía y además sirve al equipo de Scrum asegurando que todos los eventos de Scrum se ocurren en un ambiente positivo o productivo que se mantienen en tiempo. Fíjense que dice asegurando, la guía no dice nada de que sea quien los facilite. De hecho, si buscan la palabra facilitation en la guía en su versión en inglés, no la van a encontrar. Si buscan la palabra facilitate en la versión en inglés, no la van a encontrar. Si buscan la única palabra relacionada con este tema que aparece es esta de acá cuando dice que el Scrum Master apoya al Product Owner facilitando la colaboración con los State Borders, pero aquí en el sentido de haciéndola más fácil, menos difícil, pero apoyándolo si es necesario y si es requerido. Entonces, tengan eso presente porque si bien Scrum tiene cinco eventos, cuatro de ellos son reuniones, se visualizan las reuniones. El quinto es el Sprint, que es el evento contenedor de todo, donde todo ocurre. El Sprint arranca con un Sprint Planning, es la reunión ideal para que sea facilitada por un desarrollador, por un productor net, o bueno, por el Scrum Master en defecto, ¿no? ¿Cuál es el enfoque que debe tener el facilitador habilitar que se crea un ambiente transparente donde hayan objetivos claros y ayudar a que el equipo se enfoque en definir un Sprint Goal y en planificar su trabajo con relación a ese Sprint Goal que definieron? ¿Qué técnicas los pueden ayudar? Por supuesto, visualizar el Product Backlog, por supuesto, visualizar el Sprint Backlog que están construyendo. Pueden hacer preguntas abiertas que los ayuden a identificar ese Sprint Goal. Checar, sobre todo, recuerden, bueno, no se los comenté, pero que todos estén en silencio no significa que estén conformes con lo que se está diciendo. Siempre como facilitadores, sospechen cuando nadie dice nada y están proponiendo algo. Traten de checar qué tan de acuerdo están o no y el Sprint Goal es un momento definir la definición del Sprint Goal y del trabajo que va a hacer el equipo durante el Sprint es un momento esencial. Esto hay que checarlo, ver qué tan conforme va el equipo o este plan que se está definiendo. Pueden usar técnicas de votación para ello, pero lo pueden hacer también verbal. Y sobre todo, esto no es una técnica, pero es un tip muy útil, planifica lo suficiente. No trates de en esa junta planificar todo el Sprint. Planifica lo suficiente para arrancar el Sprint porque luego cada día va a haber un momento, un espacio que si bien es de 15 minutos, pero te puede ayudar a continuar, ¿no? Identificando lo que lo que no se terminó de definir en el Sprint Planning y es el Daily Scrum. Esta sí es un evento por los desarrolladores y para los desarrolladores. Ellos, sería ideal que ellos tomaran ese ownership porque esta junta es para ellos y por ellos. La idea aquí es que se cree una atmósfera donde el equipo se enfoque en entregar con calidad, enfocados en el Sprint Goal y sobre todo identificando los impedimentos que tengan, ¿no? Y que los estén, les esté impidiendo que avancen en función del Sprint Goal. Evitar que sea una junta de estatus no es una reunión de estatus y sobre todo asegurarse que estén enfocados en ese Sprint Goal. Hay diferentes técnicas. La de tres preguntas que es muy común se puede usar. Algunas basadas en preguntas que estén enfocadas en el equipo y que sean abiertas. Puedes usar, no sé, técnicas que sean a través del tablero o usando Flow Metrics. En este caso, ¿cuánto trabajo tenemos en progreso y cuánto tiempo lleva este trabajo en progreso? Puede ser también. Lo importante acá es que todos estos formatos son tentadores a que se conviertan en una junta de estatus y siempre como facilitador tener en presente que no estamos dando un estatus, estamos viendo cómo avanzamos en lograr el Sprint Goal que definimos en el Sprint Planning. Al final del Sprint se hace el Sprint Review donde invitamos a los stakeholders a que vean el incremento de producto que terminó el equipo en este Sprint. por lo general al estar los stakeholders es esencial que el equipo se sienta cómodo y que el equipo tenga la confianza suficiente para recibir ese feedback de los stakeholders pero también para proponer alguna cosa, ¿no? Alguna solución que quieran incluir en el producto final, ¿no? Que quieran incluir en el product backlog. Es esencial de que acá haya un ambiente participativo, que todos estemos con el mindset más de escuchar y no de reaccionar. Reaccionar es muy fácil. Que haya empatía, que se cree esta sinergia sobre todo entre el equipo y los stakeholders. No son técnicas pero son muy buenos tips. Invitar a las personas adecuadas. Sí está bien invitar a los stakeholders pero realmente a los que tengan interés de ver este incremento de producto y que nos puedan aportar feedback de valor sería lo ideal en este caso. Informarle a todos los asistentes de que es una sesión de trabajo, no es un mega evento, es una sesión de trabajo donde quizás no todo esté perfecto pero nos va a ayudar a que logremos avanzar y mejorar en iteraciones futuras algunos aspectos del producto. Sobre todo motivarlos a que participen. Necesitamos ese feedback realmente como equipo necesitamos ese feedback y pueden usar formatos como el de basar sobre todo esto es muy útil si son varios equipos trabajando en un producto. Pueden usar formatos de trabajo en pequeños grupos como el 124 que es una liberación structure también o pueden cuando tengan el feedback colectado pueden hacer categorizaciones con affinity mapping. como último evento del sprint está el sprint retrospective acá es donde el equipo se reúne no les compartí pero el sprint review es ideal para que el producto nos lo facilite pero también un desarrollador lo puede facilitar muy bien porque están hablando del producto y están recibiendo feedback del producto y en su defecto el scrum master en el sprint retrospective se reúne el equipo y van a tener conversaciones sensibles porque van a inspeccionar la forma en que interactúan los miembros del equipo entre ellos van a inspeccionar la interacción con otros equipos van a inspeccionar los procesos que están siguiendo las herramientas el definition of don que tienen tanto es esencial de que se crea una atmósfera segura donde todos estén abiertos a las diferentes perspectivas cada quien vive el sprint de forma diferente y es bueno en esta reunión hablar de ello para identificar cuál es la siguiente mejora que podemos implementar en el equipo y sobre todo el facilitador debe estar enfocado en construir este consenso a veces y sobre todo ejecutar la acción ayudar a desatar la ejecución de esta mejora que identifique el equipo porque lo que sucede es que muchas veces lo que se habla en las retros queda en las retros y no se ve ningún cambio y va haciendo que los equipos cada vez quieran menos estar en este evento que es esencial realmente qué técnicas pueden usar de perfection game es una muy buena dot botting de nuevo brainstorming trabajar en grupos pequeños pero hay un sinnúmero de formatos para las retros para que sean más dinámicas y participativas que también los convocos a que la busquen y aquí está el framework con algunas de las técnicas que les comentaba están identificados los cuatro eventos de los que hablamos ya les comenté que el sprint es el evento contenedor pero nada de esto puede ocurrir si no nos montamos sobre los valores de scrum que son valentía o coraje enfoque compromiso apertura respeto necesitamos que estén presentes en estos eventos para que realmente logremos alcanzar el objetivo de la sesión y aquí unas muy poquitas herramientas digitales que les pueden servir no son las únicas hay muchísimas estas son las que he usado y que te pueden servir para trabajo colaborativo sobre todo digital para brainstorming para diagramar para hacer ride charting etcétera chart writing y bueno ahora sí siempre les dejo esta pregunta de lo que si aprendieron algo el día de hoy cómo lo van a usar qué van a qué va a ser lo siguiente que van a implementar para tener una mejor facilitación en sus reuniones y como siempre les dejo una lista de libros siempre les digo que se le dan la guía por favor son 13 páginas es gratuita está en español en inglés en muchísimos más idiomas este segundo libro es muy bueno muy revelador sobre todo para los facilitadores y les dejo otro par también que van a encontrar muy interesantes y les dejo y les dejo y les dejo